Amigos, estamos con un artista international, international artist. Nacional, international. National, está breaking, está rompiendo toda, breaking everything realmente. Y bueno, en el 2016 no sabíamos quién eran nosotros. 2017, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta canción? Con Crazy, loca, la rompió toda con Kazoo, con Eduki y así. Y bueno, y ahora ya tiene millones de views en todas sus plataformas. Vive un poco acá, un poco afuera. Todo lo que le pasa es impresionante. Y hablamos del señor Ivo, Alfredo, Tomás y Cacerue, más conocido como Kea. ¡Bienvenido! ¿Qué haces, amigo? Amigo, la gente, ¿cómo está? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Estoy bien, todo tranquilo, volviendo al ruedo, a las canchas. Hace un año y medio que no tengo una entrevista presencial. ¿Presencial? Cero. Cero. Nada. Bueno, esta es la primera, me alegro. El año del Zoom. El Zoom va, pero después te quemo un poco. El Zoom es muy impersonal, es muy como que no, no pasa nada. Sí te veo, veo un poco. La vibra. La vibra un poco, que es clave, parece una boludé, pero... No, cero boludé. No, pero ya desde vestirte, te vestís la parte de arriba y la de abajo decís ya fué. Total, me venás acá para que... No, en calzones, claro, hoy tengo un Zoom, chao. Claro, más vale. Me pongo una campera como que estoy de acá, ahí está. Bueno, pero bueno, acá estamos. Qué bueno estás acá. O sea, ¿cuándo viniste hace dos años, no? Era en el 2019 para hacer la promo del show del Lollapalooza. Ahí va, cuando viniste al Lollapalooza. ¿Qué era el Lollapalooza? Fue increíble. ¿Qué era el Lollapalooza? No me acuerdo. ¿Qué era eso? Era un festival. Era un festival que íbamos todos juntos y a full. Más o menos 160.000 personas, ¿viste? Tranqui. Impresionante. Chiquito el festival. Chiquito. Ahora con distancia necesitas todo Uruguay para hacerlo. Sí. Ahora te juro que sí, boludo. Y la otra cuota. Qué feo. Pero bueno, va a volver en un momento, va a volver. Pero bueno. Pero estuviste afuera vos, ¿no? ¿Estás viviendo un poco acá y allá o solo allá o vas a la laburar? No, estoy viviendo acá, pero me voy a laburar allá. ¿Dónde es allá? Estados Unidos. Tengo todo mi equipo allá, entonces como que bueno, tengo que ir. Porque también es conocer productos. ¿Te apadrinó Bad Bunny a vos? ¿Cómo? ¿Te apadrinó un poco Bad Bunny o no? No, cero. Algo, pero que escuchó el tema y estuvo. Cuando loca, lo de loca. No, lo que pasó es que Bad Bunny estaba saliendo con el trap todo y de la nada salimos nosotros. Ahí todos unos pendejitos. Eh, es una loca argentina, guay. Y escuchó el tema, sabés que le gustó y dijo me quiero sumar a esto porque le transmitió buena vibra, no sé. Porque están pegados. De papá. Sí, más que porque estamos. Claro, me estás hablando del número uno. Incluso él nos pegó a nosotros más en Centroamérica y todo eso. Claro, yo creo que él a padrinar se refiere a medio que les dio como una vidriera internacional. Ah, sí, sí, sí. Él nos dio una visión internacional, una exposición más grande. Claro, bueno, pero es el número uno. Fuertemente, es el número uno. Es el número uno. Y te dijo, che, I like this. Me gusta. I like this shit. Me gusta. I like this shit. ¿Pero eso fue a través de representante o mensaje directo de Instagram? Nunca supe eso. Fue más por él, pero después entre equipos hay que arreglar. Claro, sí. Básico. Pero fue más por él. Me acuerdo que me dicen, che, fíjate de Instagram de Bad Bunny. Hizo un video con una máscara, una pantera, escuchando loca. Dije, no, listo, ya pasa. No, no puede ser, claro. Todos mis amigos de colegio, todos imaginando cómo estaban, tipo, ¿qué? Bad Bunny, 32 millones de seguidores en Instagram. Claro, no, está ido, está ido el bonito, está ido. El último disco está muy bueno, ahora anunció. Se metió en esto de SmackDown, ¿cómo se llama? Lo de las peleas se metió ahora. ¿En cuáles? Acá en el Royal Room, no me acuerdo el nombre. ¿En NBC? ¿En qué? Ah, está luchando. No está luchando. Pero algo está haciendo. Es como 100% lucha yankee, no me acuerdo el nombre. Es que puro show. Titanes en el ring. No, 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 porque tiene titanes en el ring. Lo amo, obviamente. Ay, que tiene, son siglas, son WF, no sé qué. Pero ya está matando ahí, ahora anunció su tour, creo que lo di. No, el Benito, aparte de ese video, es muy conceptual, esto está muy bien. Escuchame, pero ¿cómo te pegó a vos? ¿Qué tenés, 20? Cumplo 21 mañana. ¡No! ¡Retírenlo! Martes 13. ¡Retírenlo! Martes 13. Martes 13 cumple mayoría de edad. Mayoría de edad, ya está. Ahora yo soy... Está más preso, cuidado. En todos lados. Claro. Escuchame, pero... Acá puede ir preso a los 18, yo. Es verdad, es verdad. ¿Por qué igual hacemos siempre ese chiste de que alguien cumple 21 a los 18? Ya puede ser preso. Y porque es lo que te acordás, porque votarse es lo que quedó. No, pero si pasa mucho tiempo en Estados Unidos, ahora puede tomar alcohol, por ejemplo. Eh. Ahí va. Me rebotaron de mucha discoteca. Y sí. Es que allá lo encontró en serio, te encontraron en el documento. Ah, ¿sí? ¿No rebotó un boliche? Acá también, acá con 20 no te dan un trago a ningún lado. No. Pero con 20 es legal, amigo, allá no. Acá con 13 va el barcito de la esquina y decís chido. No, 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 no lo digas. De verdad, malísimo. Bueno, escuchá. Malísimo y buenísimo. Claro. Depende de dónde tenés. Y bueno, pero... Para el pibito de 13 está tan maldad. Claro, es malísimo. Cuando tenés 13, buenísimo. Depende cómo está el pibito de 13. Cómo queda el pibito de 13, puede tomar. Pero lo importante acá es, yo quiero saber cómo pasaste. Del colegio a loca fue lo primero que... Los tres, los tres hicieron boom. Sí. ¿No? Vos, Luqui y Caso. Y los tres con ese tema explotaron. Y de golpe cambia tu vida completamente. Cambia completamente en todos aspectos. O sea, cambia. Cambia mi vida, mi contexto. ¿Cómo es tu contexto? Primero, familiar ahí, una familia humilde. Familia humilde, trabajadora en... ¿Qué barrio? Virreyes, San Fernando, zona norte. Sí. Bueno, muy trabajadora mi familia. Tengo cuatro hermanos. Dos hermanas y dos hermanos. Hice una nota una vez ahí en Argentinos por su nombre, en Virreyes, pero de gente que juega de rugby, pero inclusive. Inclusivo. Claro. Para los pibes, le enseñaban a los pibes. El Virreyes Rugby Club. Sí, creo que sí. Está buenísimo, ¿no? Está bueno, sí, sí. Está bueno, pero enfrente hay un matadero, un olor. Ah, bueno, eso es otro tema. Ese no me acuerdo, no recuerdo. Muy malo. Escuchá, ¿y entonces qué hacen? Tu viejo, ¿qué...? Nada, mi mamá laburó toda su vida, mi viejo también. Y siempre mi familia muy musical. Mi hermano mayor, guitarrista, bajista. Mi papá, tú tenías una banda de rock. Como que siempre tuve la música muy metida desde muy chico. Yo a los 11 ya empezaba a escribir de lo que pintaba, pero ya escribía mis canciones y cosas así. ¿Se mudaba mucho tu familia? De mudarnos mucho, incluso hasta el día de hoy. ¿Sigue mudándose? Sí. ¿A dónde? Increíble, viste que la costumbre... Medio gitanos, medio gitanos. Claro, pero ahora ya estamos acomodándonos. Pero el tema es que me pasó todo tan de golpe que, viste, de la nada pasás de un extremo al otro y hay que saber acomodarse. Y porque te marea un poco, pero no es malo, porque a veces... Todo, de la vez, viste que a veces... No, a los 17. A los 17, bueno, por eso te digo, muy chiquito. A vos te pasó un día para otro, de hacerte conocido, de empezar a ver plata cuando... Pero literalmente... Pero eras más grande, que ya eras grande. No, ya tenía 44, a los 17 te marea, porque vení, que la gente me empieza a mirar, que soy conocido, que me dan bola, que empieza a entrar una guita, que no sé qué, que... Sí, y aparte yo... O sea, también, yo dejé el colegio a los 16. Y a mi mamá y a mi papá lo siento a mis viejos y les digo, con mis amigos tenemos un proyecto que queremos hacer un sello, sacar música, porque sentimos que se viene la del trap, que no sé qué, estaba reventando el quinto escalón en ese momento. Y dijimos, dame un año. Tuvo acru el otro día acá. El acru. Y con todo el quinto escalón, que lo ayudó mucho. El quinto fue esencial para todo esto que pasó. Realmente fue como el árbol y después salieron todas las ramas. Claro. Y bueno, lo siento a mis viejos y les digo, denme un año, que si no pasa nada en este año de todo lo que tengo pensado que va a pasar, yo vuelvo al colegio y lo termino. Uy, qué presión. Mis viejos son bastante como liberales, me dejaron ser bastante. Y bueno. Y a los siete meses, por lo menos, le saqué loca. Y a los cuatro meses que saqué loca, me lo remixió. Sí, no, estaba. Once veces. Loca suena mal, pero vos me entendés, ¿cómo fue? La melodía, yo llegué borracho una vuelta de joda, no tenía llave en mi casa, le golpeo, mi vieja se levantó reen cascada, pendejo no me levanté. Y yo estaba borracho y le empecé a cantar, es una loca, pero así como jodiendola. Sí. Y mi amigo se le quedó pegado, ese me dijo, che, lo que hiciste ayer estaba piola, yo ya ahí estaba escribiendo todo. ¿Cuál, emborracharme? Le dijiste vos, no, boludo. ¿Embborracharme? Sí, tú vas. Escuchá. Pará, le cantaste también a tu vieja, me manda videos a... No, por eso, por eso, ahí está, ahí está, ahí está. Yo le dije que es una loca, que no sé qué. Era picante, si no, o sea, como tú. Estás jodiendo, pará, ve, ve, ve. Hay gente escuchándonos. No, 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 cero. Y nada, me quedó y bueno, ahí sí bajé la idea con la melodía, todo, justo Snapchat estaba de moda, que no sé qué, y dale. Y lo hice. ¿Y cómo metiste ahí a... Y te mandaban news. Y a Duki lo conocía por el ambiente, y a Kazoo, por el productor que hizo el tema, me dijo, vamos a meter a Kazoo, y lo metimos, y ahí salió. Ahí la conocía, a Kazoo, todo. Pará, y ahí explotó. Sí, salió y fue... El toque. Hubo una seguilla de temas igual que hicimos. Loca no fue lo primero que salió, pero fue lo primero que salió y... Con el video, con todo. Y reventó, o sea, realmente y reventó. Bueno, le hizo el remix ad van, o sea... Por eso te digo. ¿Y cómo funciona el mercado ahí? O sea, ¿sacás un tema de la PEA y ya al toque tenés que sacar otro? ¿Te exigen otro? En ese momento, éramos como que hacíamos un tema por semana casi. Ahora ya como que nada, esto se profesionaliza más todo, tenés un equipo... No, pero aparte ahora ya te conocen, pero cuando te estás tratando de hacer el nombre, es como si no mantenés el mercado abastecido, viste, como... Sí, depende de muchas... Es que con el tema de las redes y todo eso te puede hacer famoso de un día para el otro y ya hacer lo que querés, o si no, es todo un proceso. Claro. Como que es todo muy relativo. Tampoco es tan fácil, porque debe haber miles de pibitos y pibitas tratando de llegar ahí con las redes y no llegan tanto, ¿entendés? Y hoy las redes encima está... Hoy las redes encima está... Es increíble, está súper encendido. Está todo ahí, está todo el mundo ahí. Y además pasa algo que tienen como unos seguidores que les surgen naturalmente por el trabajo que hacen. Mucha gente ahora te escribe y dice, che, quiero hacer esto, no me ayudas, no cosas, o como... Que quiere como difusión. Los chiquitos, ellos, surgen con seguidores naturales, no sé cómo explicar, con seguidores auténticos. Es increíble igual como por el movimiento del trap, por lo menos acá en Argentina, como se expandieron muchas cosas, como que no van tan de la mano, pero como crecieron. Por ejemplo, viste lo de stream Twitch también, como que todo fue como al mismo tiempo del trap. Los barberos, la barbería, todo también creció como por el trap. O sea, y es como que empezaron a pasar un montón de cosas a partir de toda la explosión del trap que vos ves. De verdad. Es increíble. Pero esto no pasa en otros países. Yo siento por lo menos que no hay una comunidad del trap como hay en Argentina en otros países. Yo no sé si vos sentís o te das cuenta. Que hay acá, como ustedes, cada uno tiene su carrera, pero al mismo tiempo... Hay compañerismo. ...se juntan en el sistema donde hay 11 personas. Sí, sí, hay compañerismo. No, igual eso pasa, eso pasa. Pero por ahí acá es como todo... No sé, siento que somos como... Somos más pendejos. Sí. Eso es fundamental. De la media, sí. Y como que, nada, hay como un compañerismo que nos juntamos a tomar algo, nos juntamos... No es solo un... Está bueno. Como la televisión, Lizzy. Somos dos amigos, re compañeros. La demonista. Es re buena onda. Queremos que le vaya a Bárbara, que compite con vos. ¿Cómo no te...? Hacen asado, sí. Te llaman de algún proyecto y empezás a llamar a todos para que vayan a presentar. Sí, exacto. Y bueno, si queda mi amigo, mejor. Mejor venite. ¿Cuándo es? Uy, me equivoqué, te di la dirección mal. Llegaste tarde casi. Estamos hablando con Kea, un poco de toda esta movida que es impresionante, lo que se generó. Y mi pregunta es, Boas a Miami. El argentino, históricamente, por ejemplo, con el rock, le cuesta que le vaya bien afuera. Sobre todo porque hablamos muy argento, ¿entendés? Sí, odio. Entonces, no sé, hay pocas bandas que le fue afuera, como Soda Stereo, por ejemplo, que la rompió en Latinoamérica. Pero en general... Eso, y siempre en países hispanoparlantes. Exacto. En general, en Estados Unidos, muy pocos habrán entrado, porque además... Pero el trap tiene un tono que es lo más parecido a... El latino va bien. Hay una jerga... Exacto, a mí me costaba al principio decir, ¿pero qué son argentinos estos? Sí, son argentinos. Hay una jerga trapera que... Es internacional. Es internacional, claro, exacto. Que es global. Pero sí, la realidad es que Argentina está sonando en todo el mundo. En el 2019 fui a hacer una gira por Europa, estuve en Polonia, Suecia, Suiza, Dinamarca... Y no me conocía nadie, pero... ¿Se escoparon? Yo no lo podía creer, yo me bajaba de acá, yo decía, a la mierda, o sea, yo no hablo inglés encima. Y era como... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡A la mierda! ¡Ey! ¡Uno, dos, tres, one, two, three! Saltemos, pan, y la gente se picaba. Pero loca, me la cantaban en todos lados, por ejemplo. ¿En serio? Impresionante. Pará, ¿y eso, o sea, el público que va, ¿es público de latino o van tipo daneses de 2 metros 15? Yo tengo un video en Polonia, con todas polacas ahí, saltando gicos y una ganda ganduco. Pará, ¿y hay kilitos allá haciendo...? Yo estaba flasheando, en todo el mundo hay trap. No, yo, mi pregunta en realidad es medio pelotuda quizás, pero todo lo que es trap en castellano tienen como una cosa de ritmo latino y de tonada latina, que no es la tonada argentina porteña, o sea, es una tonada más como internacional de Latinoamérica, ponele. Sí. Por eso, el trap hecho en Europa, en otros idiomas que no sean tan parecidos. En Francia hay un buen trap, en Alemania también están haciendo trap. Están haciendo trap en todo el mundo, o sea, como que... Obviamente, en Francia no te van a hacer un trap en español, pero... Claro. Como que, como cuando salió el rock, está todo el mundo haciendo rock, bueno, el trap, o sea, realmente... Y hay algo en común ahí con los que hacen trap en otros países, por ejemplo, que siempre como que surge de una cosa urbana, de... Sí. De, por ejemplo, en Francia tenés todos los... Los inmigrantes. Los inmigrantes. Claro, bueno, sí, son tanto los... Africanos o hijos de inmigrantes, la mayoría son franceses, pero hijos de inmigrantes. Están todos ellos haciendo trap allá. Todo trap. Pero sí, el trap es... En la periferia de París. El trap es igual en todos lados, por ahí cambia la cultura, pero por el país, pero es igual en todos lados, o sea, los beats, las temáticas y todo eso, el trap ya tiene como algo muy marcado. Después hay artistas que deciden cambiarlo, pero bueno. Si yo, por ejemplo, yo ahora saco un tema que se llama guacha, y guacha es una palabra a la Argentina, y como que dije, bueno, la quiero instalar a nivel mundial, y el tema explotó, y... Y ahí hacen una combinación con reggaetón cumbia. Reggaetón cumbia, arranca balada, pasa a cumbia. Ponela un poco, ponela un poco, la escuchamos, la canta encima, la canta encima, dale, dale, dale. Guacha. Ay, cago. ¿Qué tal? Guacha. No, es un tema, es un tema. ¿Sabes que tengo tu guacha en la pierna? Guau. Aparte, es guacha con W, porque este con G tiene otro significado. Exacto. Es que es como se escribe por WhatsApp. Claro, sí, sí. Todo es ahora, sí, sí. ¿Cuánto tardaron en escribirla? Ah, yo tengo una historia de este tema. Lo tengo hace tres años. ¿Tanto? Vamos, vamos, Ebe, igual, para la que no quiero escuchar, Ebe canta increíble, ¿eh? Eh, 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 eh. Vamos, Ebe. Tímelo el piso, Torquí, tímelo el piso. Esto es lo que tiene, y ahora pasa trap. Cambio de ritmo. Cambio de ritmo. Y así todo el tema. Así todo el tema. Lo tenemos hace tres años este tema. Bueno, ya salió por suerte. ¿Pero por qué tanto? Porque cuando yo lo hice, estaba con unos temas de disquera que no podía sacar música. Bueno. Ah, la gran Taylor Swift. Tipo, tipo Britney Spears. La gran, la gran es que le pasa a todos. Y porque primer contrato, firmá lo que venga, porque ahora no pagará, te conocen algo y te llamó una disquera. Toma, te firmo todo. No, ni siquiera porque era nuestra disquera, no, un quilombo, no importa. Quilombo. Bueno, cuestión. Cuando hice no podía sacar música, estuve arreglando todos los temas esos. Y bueno, cuando me arreglé empecé a sacar música y este tema lo tenía guardado ahí. Porque, bueno, quería esperar a ver qué onda. Quería renovarlo un poco el tema, porque hace tres años lo tengo. Pero siempre fue así. Cumbia siempre fue eso. Solo que le cambié los sonidos un poco. ¿Ya estaba grabado con el Duco? Estaba con el Duco, sí. Nada más que nos juntamos a regrabarlo en un estudio pro todo. Porque este tema en realidad lo hicimos en un cuarto con el micrófono AT2020 y chau. Salió mucho esa. Y ahora lo hicimos. Bueno, Loca lo hizo así igual y pasó, pero como que ahora está bueno también. Tan profesional. Claro. Un poco. Un poco. Pero no, pero todo el micrófono en tu casa con una compu, como el documental que viste. Te pedí de ahí. Así ganó seis grame. Claro. Bueno, hay cuestión que salió y ahora lo sacamos. Y ahí está rompiendo. Excelente. En ese año que le pediste a tus viejos de margen, ¿sentías digo, ay, no llego, no llego, voy a tener que volver al colegio, volver al colegio? ¿O viste? No, no, no. Realmente estaba decidido que tenía que pasar o pasar. Sí. Como que hubo... Es para acá, lo quería hacer. No sé, lo sentía. Lo sentía. Lo sentía. Lo sentía que iba a pasar. Sí, viste que eso está en uno. Sabés que no sabes cuándo, pero sabés que va a pasar. Literal. Y fue muy rápido, realmente. Sí, siete veces. ¿Tu abuelo te enseñó un poco a amar el tango? Mi abuelo, cuando yo me cuidaba, que él me cuidaba, amar el tango, no. Escuchar tango. Hoy no escucho tango. No lo amás. No, pero sí, o sea, él me hace escuchar tango. Parito Ortega. Eso tengo su acordeón incluso en casa. ¿Tocaba el acordeón? Su bandoneón. Su bandoneón. ¿Tocaba el acordeón o acordeón? Acordeón. Acordeón y bandoneón. Creo que son dos cosas distintas. No, son dos cosas distintas. Claro, son distintas. El acordeón es más, es más como con un par de teclas. Y el acordeón es que es imposible tocar el bandoneón con todos los botones, mil botones. Creo que es bandoneón. Ahí va. Sí, el tango o bandoneón. Bueno, eso tengo ahí, del abuelo. Realmente no sabés tocar. Pero sí. No, está ahí. Gua, cha. Gua, cha. Qué cara, dije, Parito Ortega. Polaco. Exacto. Pero bueno. Para mí cuando vas a Polonia tenés que arrancar con un acorde de bandoneón que la gente es queriendo el tango y salí con one, two, three, gua, cha, chao. Pero arrancás así. No, esa gira fue increíble, boludo. La verdad que como que caí que, bueno, o sea, uno la música latina está fuerte. O sea, la gente le está llamando mucho la música latina. Y que también la música es universal y depende mucho de la energía que le ponga uno arriba del escenario. Y sí, eso se transmite aunque no entienda nada. Si acá viene un polaco que la rompe con el carisma, con todo, te encanta. Y no entiendes nada de lo que estás hablando. Claro. La flayás. ¿No? Bueno, estamos con Gua. Vamos a hacer, si hacemos una tanda y después vamos a hacer una suerte de entrevista musical, que es, ponemos temas tuyos de tu letra y una excusa para hacerte alguna pregunta de ahí. Para sacarte un poco de, porque le cuesta. Mierda, te vamos a hacer. Mierda, te vamos a hacer. Mierda, te vamos a hacer, Gua. Preparate. Mierda, te vamos a hacer, Gua. Mierda, te vamos a hacer, Gua. Mierda, te vamos a hacer, Gua. Mira, no vamos a juzgar la letra, casi no que vamos a tomarla para hablar de tu vida, ¿ok? Estamos con Kea Podés vernos en YouTube Y estoy viendo que más Que me No le gusta la TV Tengo notado Sí No le gusta la TV No veo tele hace Cinco o seis años Y yo era Mirá Fan de Real El sábado creo Juego Racing Independiente Sí Bueno, se dio Racing Y ahí lo vi un rato El partido Después no lo vi más Pero era fan del fútbol Y Tampoco ahora Ni siquiera veo fútbol Juego fútbol Alquilamos cancha Con los pibes Pero Ya ni veo ni fútbol Sinceramente Vamos una Tanda y vemos La triste historia De qué va a pasar Con nuestros trabajos Lissi La gente no ve televisión Los de 20 años Chupan Ni el fútbol Quieren mentir Prefiero jugarlo Prefieres jugarlo Cuando tengas 50 Vamos a ver cuánto juegas Y la radio también No escuchan radio Estos pibes Pero nos pueden ver por YouTube Que ven YouTube En Twitch En Twitch ¿Dónde estamos en Twitch? Ustedes no se la pierden tampoco Normal Y si quieren mandar audio También 1168 61043 1168 1043 Hay que explicarle Que es un teléfono Por si quieren dejar un mensaje Un teléfono o así Así Ahí va Amigos Mirá Arde Y celular de Kea Arde Mirá Tiene la batería extra Porque se la acaba Acaba de cerrar Tres featureings De esta pancala Un segundo Se está laburando Yo hacía una historia Pero ahora no hago nada O sea No Perdimos la historia Ya volvemos Dale Pusole a Dracudra